CamSoldier es un dron terrestre diseñado en el laboratorio 3 de la Universidad Nacional, donde nos especializamos en diseño para la paz. Lo que hicimos fue crear un dron que pudiera detectar las minas en el proceso de paz. El proceso de diseño se llevó a cabo en tres fases. La primera fase, un tema de conceptualización, donde nos adecuamos a la tipología colombiana, vemos cómo respondemos mediante un sistema de detección. La segunda fue un proceso de detalle y producción. Actualmente contamos con un prototipo en desarrollo de segunda fase, donde ya se puedan hacer unas pruebas de implementación. Él cuenta con un recubrimiento en Kevlar, con un sistema de tracción con llantas neumáticas. Y estamos en proceso de desarrollo de un segundo prototipo para poderlo probar con mejores condiciones. Nuestro principal objetivo con CamSoldier es alejar al máximo a la persona que va a interactuar con las minas. Mediante un mapeo remoto, lo que queremos hacer es que él tenga toda la información en un lugar seguro, para que no tenga ninguna interacción directa con las minas a la hora del desminado. La manera en que mapeamos y detectamos las minas es un sistema de resonancia nuclear, donde se envían ciertas frecuencias y el nitrato de amonio responde a estas frecuencias. El nitrato de amonio es un componente que se encuentra en todas las minas antipersonas en Colombia, por eso este sonar es eficiente con esta detección. Nuestra meta es poder llegar a probar el prototipo en un campo de minado controlado. Hemos conseguido algunos contactos y lo que buscamos es poder cumplir nuestra meta en los próximos meses. A través del proyecto nos damos cuenta de cómo la tecnología ayuda a preservar la vida humana, a mejorar el ambiente para vivir en sociedad.